could must have to and may and might right and we on friday started the model very good so we're going to continue with the last model which is wood and finally we're going to do a practice mixing all the models we have started so far so first of all uh we did this exercise right ya vimos entonces los usos del wood decíamos que podíamos usarlo entonces okay give me one second i closed the window okay so we said that we use wood to make invitations offers and desires right to express a what i what we would like to have what we would like to do in the case of desires we did this exercise yes this one as well and we finished in this one so we're going to continue with this exercise what are we going to do in this we're going to scramble the sentence vamos a empezar organizar las oraciones y vamos a empezar organizar las oraciones y vamos a identificar si es una invitación o una invitación o una una oferta or a preferencia o algo que queramos nosotros cierto como un deseo o una preferencia expresando una preferencia so we have this one number one what's the answer she would like to go to vacation on this year okay so will be she would like to go on vacation this year this year okay very good and what about this is an invitation offer or is like a desire preference what do you think it's an invitation are you sure she would like to go on vacation this year are you sure it's an invitation it's a desire yeah desire i'm going to write the type of statement in parentheses okay number seven que en realidad es number two pero bueno what's the answer he wouldn't like to meet you excellent anela he would wouldn't like to meet you and what is this yeah it's like a preference it's like a preference it's like a como un deseo o una preferencia pero inverso cierto no le gustaría a él no le gustaría conocerte so we can say that is a desire number eight what about this one we would love to visit you again we've been and what is this a desire right number nine desire deseo um would you like to play the guitar excellent would you like to play the guitar and what's this an invitation or an on or an offer and this one is more like an offer right i don't know what's the person there moment it's like an offer and number ten and the last one i wouldn't like to swing there i wouldn't like to swing there excellent i wouldn't like to swing there and this is and this is desire it's This model which is a listening practice Ok What are we going to do We are going to listen a conversation In a restaurant Right And we are going to fill the gaps With information we listen Entonces aquí abajo tenemos como los Digamos las frases Para completar esta conversación Voy a ponerlo de corrido Two times, right Entonces O sea no voy a parar en cada espacio Sino que voy a ponerlo dos veces Podemos nombrar entonces este number One, this one number two Three Four Five And six Y listo Give me one second please Encierran las perras Thank you Ok So let's start Me confirman porfa Si escuchan el audio Thank you Thank you Thank you Thank you ¿Puedo escuchar? ¿Sí? Ok. Entonces, recuerden. Voy a tocar el audio dos veces, ok? Dos veces solamente. ¿Sí? ¿Sí? Ay, sorry. Ya les pongo en hola. Estoy organizado. Ah, sí. Ok. Hola. Hola. Una mesa para dos, por favor. Claro. Por aquí, por favor. Por aquí, por favor. ¿Es el menú? Gracias. Gracias. ¿Estás listo para la orden? Sí, sí, sí. ¿Qué le gustaría? Lo gustaría para tu starter. ¿Vale? Un salado, por favor. Un salado, por favor. Y un salado, por favor. ¿Y para tu principal? ¿Vale? No, no sé. ¿Vale? Okay, let's listen again. Hello. Hi. A table for two, please. Of course. Over here, please. Is the menu? Thank you. Are you ready to order? Yes, we are. What would you like for your starter? I'd like French onion soup, please. And I'll have a tomato salad, please. And for your main course? I'm not sure. I don't know whether to have the steak or Thai chicken. Oh, I'd like the Thai chicken and rice, please. Okay, me too. So, that's two Thai chicken and rice. What would you like to drink? I'll have a fresh orange juice and... I'd like some mineral water, please. Okay. Thank you. Okay. So, let's share the answers. This one, in the part of the waiter, what's the answer? Pueden servir simplemente numerito. Excellent. Are you ready to order? Muy bien. Are you ready to order? The next space, this one. What for your starter? What would you like, right? What would you like for your starter? Break it. The next space, what's the answer? I'd like French onion soup. Break it. Please. Next answer. Oh, please. Oh, please. Number three. I'd like the Thai chicken and rice. Yeah? Excellent. Next one. Yes. I'd like the Thai chicken and rice. Yes. ¿Qué would you like to drink? Muy bien. Y la última, bueno, la última que está missing, ¿no? Me gustaría minerales de agua. Muy bien. Ok, so, do you have any question so far? Preguntas, dudas de pronto de este modal, would? Or is clear? Is it clear? So, you are going to make your own invitation, your own offer, and your own desire, okay? The three kinds of sentences using the modal would, example, in my case. I will start with my own example. My invitation, for example. Would you like to go to the movies with me tonight? This is my invitation using the modal would. Let's continue with my offer. My offer will be, would you like some chocolate? This is my offer. And finally, my desire. I would like to study a master in Europe. ¿Te gustaría estudiar una maestría en Europa, right? So, that is what you have to do. Invitation, offer, and desire using the modal would. Would you like to go to dinner with me on Sunday? Excellent, Daniela. Next Sunday, actually, right? Next Sunday. Muy bien. Invitation. What about the offer, the desires, and what about the others? More examples. Would you like a candy? Very good. That is an offer. Would you like a candy? ¿Te gustaría un dulce? Excellent. What else? Would you like to drive my car? Would you like to drive my car? Will be an offer, right? Daria, would you like to drive my car? Excellent. Muy bien. Eso sería una oferta. What about invitation and desire? I would like to learn, okay. I would like to travel to Israel next year. Excellent, Daniela. Eso sería entonces el deseo, right? I would like to travel to Israel next year. Excellent. I would like to learn faster English, okay? Desire. I would like to learn English faster. Me gustaría aprender inglés más rápido. I would like to learn English faster. Very good. Los demás, ¿qué pasan con los ejemplos? Yo tengo entonces los ejemplos en las tres oraciones, ¿cierto? The invitation, offer, and desire de Daniela y de Nidia. De Daria, yo tengo la offer. Would you like to drive my car? Muy bien, Daria. I would like to travel around the world. Excellent. Me gustaría viajar alrededor del mundo. And what about the invitation? Do you have any invitation? And the other ones? What are your sentences? Offer from Francisco. Would you like to do my math tags? Okay. Would you like to do my math homework? Will be better. Very good. Would you like to do my math homework? ¿Te gustaría hacer mi tarea de matemática? Excellent offer. Anything else? Okay, Katherine. I would like to eat. Recuerden que después del like, si da un verbo, podemos colocar la preposition to. I would like to eat in this moment pizza. Muy bien. Un decenso. Ponenlo acá. I would like to eat pizza in this moment. Me gustaría comer pizza en este momento. Me too, actually. I would like to win the taste. The taste. ¿Qué quiere decir con taste, Francisco? Porque taste es sabor. O quiere decir test. De examen mejor. Ah, okay. So. I would like to pass the time. ¿Te gustaría como aprobar o pasar el examen? Sí. Excellent. Very good. So here you have some examples. No hay nadie más. Quiero dar su ejemplo. Muy bien, Sandra. We have an offer or an invitation. What do you think is that? Offer or invitation. Would you like to come with me to walk? I think it would be better. Would you like to walk with me, right? ¿Te gustaría caminar conmigo? ¿Te gustaría caminar conmigo? Excellent. So here, guys, you have your own examples. Muy buenos ejemplos. Usando entonces el would. To make invitations, offers, and desires. ¿Cierto? Así funciona más que todo para moda. Bueno. So now we're going to, I'm going to close this. Me les comparto de nuevo la pantalla. Me les comparto de nuevo la pantalla. Bueno. Entonces, ya para cerrar el tema de modales. We're going to do a little review. Vamos a empezar a hacer como un pequeño repaso de los modales que vimos y una práctica donde estén como todos juntos, ¿cierto? Donde mezcremos como todos los modales. So, first we'll study the modal may and might. Actually, we'll study first the modal can and could, right? Pero bueno, aquí tenemos primero el may versus might. Remember, may and might are used. Both are used to talk about possibilities, asking for permission and requests and suggestions. Y solamente usamos el may to give permission and to express wishes, right? Recordemos que la diferencia en cuanto a las posibilidades es que con el may, sorry, con el may, cuando usamos may, la probabilidad o la posibilidad que estamos expresando es más posible que pase, ¿cierto? Podría ser más posible. Tiene como, digamos, un rango de posibilidad más alto que usando el may. Cuando usamos may, la posibilidad que estamos expresando, digamos que es más hipotética, ¿cierto? Puede que no pase. Pero ambos sirven para expresar posibilidades. Bueno, cuando pedimos permiso, recordemos que los dos se pueden usar tanto may como might, solamente que es más común usar may. May I go to the movies tonight? ¿Puedo ir a las películas esta noche? Se pueden los dos, pero es más común decir may, ¿ok? Remember that for giving permission, we only use may para dar permiso, para conceder el permiso. Solamente usamos may. No podemos usar might, ¿cierto? Example, thank you, you may go now. Gracias, puedes irte ahora. Estoy dando un permiso, ¿cierto? No podemos decir you might, no. You may, para dar permiso. Cuando hacemos request and suggestions, cuando hacemos solicitudes, cuando queremos hacer una sugerencia, podemos de nuevo usar los dos modales. Recuerden que estos modales son muy cordiales, ¿cierto? son muy polite, pero es más común usar may que might. We can say may we use your office for a few minutes. Podemos usar tu oficina por unos minutos. We are making a request. Estamos haciendo una request. And in this one, may I borrow your pin. Podría tomar prestado tu lapicero. Igual estamos haciendo un request, ¿cierto? Los dos se pueden usar, solamente que recordemos que might is regarded as preferable to me. Es preferible usarlo que el me, pero se pueden usar los dos. And finally, wish. If you want to express a wish or hope, then may is always the coded word to use. Cuando queremos expresar algo que queremos, ¿cierto? O estamos esperando algo de alguien, usamos may. Nunca podemos usar might. Example. May how the bill, please. ¿Puedo tener la factura, por favor? Estoy expresando algo que quiero tener, ¿cierto? Y es una manera muy cordial de pedirlo, como para pedir un favor, ¿sí? Un favor de algo que queremos. ¿Preguntas sobre estos modales? May and might. Or is clear. Clear. Okay. So, let's move to the next models. Y eran eso, ¿cierto? El can versus could. Y nosotros trabajamos estos dos como modales, más que todo, para hablar de abilities, possibilities, permission, no, yeah, permission and request, ¿cierto? Lo usamos más que todo para eso. Recordemos que cuando hablamos de abilities, podemos usar can y could. Solamente que can is for talking about abilities in the present, para hablar de habilidades en el presente. And could is the past, ¿cierto? Could es el pasado de can. Entonces, podemos usar el could para hablar de habilidades, pero del pasado. Example. I could play a guitar when I was a child. Yo podía tocar la guitarra cuando era un niño. Una habilidad en pasado. Con el can, I can speak four languages. Yo puedo hablar cuatro idiomas. Una habilidad en el presente. To talk about possibilities. Cuando hablamos de posibilidades. Smoking can cause cancer. Example. Fumar puede causar cáncer. Puede causar. Hablamos en presente, ¿cierto? And we use could to talk about possibilities, but in the past. Example. A lot of crime could be prevented. El crimen, o mucho crimen, pudo haber sido prevenido. Right? En pasado. Permission. Recordemos que para pedir permiso, podemos decir, Can I use your book, please? O podríamos decir, Could I use your book, please? Solamente que recordemos que aquí la diferencia es que el could is more formal, ¿cierto? Es más polite. Es más educado. Can I use your book, please? ¿Cómo puedo usar tu libro, por favor? El could es, ¿podría yo usar tu libro, por favor? Es mucho más formal. Pero ambos se pueden usar. Request es lo mismo. Ambos, con ambos podemos hacer request. Podemos pedir un favor. Podemos hacer una solicitud. Example. Can you hand me the pen? Puedes pasarme el lapicero. Or, could you lend me this book? Puedes prestarme, podrías prestarme este libro. De nuevo, la diferencia radica en que el could es más polite, ¿cierto? Es más educado para hacer request. Lo vimos más que todo con esos usos. Y pues los demás, aunque no los estudiamos, se los menciono. También podemos usar el can para ofrecer nuestra ayuda. Example. Can I help you? ¿Te puedo ayudar? And I could to make suggestions. Example. I could help you with English. Yo podría ayudarte con inglés, ¿cierto? Ya estamos dando una sugerencia. Yo podría ayudarte. And finally, we have a cannot, which is to talk about prohibitions. Algo que no está permitido. Example. You can't smoke here. Tú no puedes fumar aquí. And we have the could, which is the conditional of can. Es el condicional, ¿cierto? Podría. El could básicamente es podría. El can es poder, ¿cierto? Puedo, pueden. Y eso. Cuando hablamos de condicionales, recordemos que estamos hablando de situaciones hipotéticas, ¿cierto? Algo que nosotros haríamos si tuviera otra cosa. Example. I could visit many places if I had more money. Yo podría visitar muchos lugares si yo tuviera más dinero, ¿cierto? Ese es el caso del could. Como condicional, pero casi no profundizamos en eso. Profundizaremos en eso un poco más adelante. ¿Preguntas sobre can y could? ¿O es claro? ¿No hay preguntas, ok? Bueno, seguíamos con este modal que era el modal have to and don't have to. Very simple. This one, I think, was the easiest, was the easiest of the modals. And remember, we use have to when we refer to an impersonal obligation, ¿cierto? An impersonal obligation is an obligation that we do because we are following a rule or a law, ¿cierto? Son obligaciones que entonces están sujetas a una regla, a otra persona o a una ley, ¿cierto? Por eso se llaman obligaciones impersonales. Por eso usamos el have to, ¿cierto? And we use don't have to when something is not necessary or we are not required to do something. Y ya usamos la manera negativa que es el don't have to para hablar entonces de cosas o de actividades que no tenemos que hacer, ¿cierto? Porque no son necesarias o porque simplemente no queremos hacerlas. Have to, don't have to. And remember the must. Estos dos que lo vimos hace poquito. Must versus have to. El must, la diferencia principal con el have to es que el must we express personal obligations. En este caso, si hablamos entonces de obligaciones personales, ¿cierto? Obligaciones que hacemos porque, digamos, nosotros mismos creemos que se deben hacer, ¿cierto? Para cumplir, digamos, unos fines propios, ¿cierto? No de otra persona. También lo usamos para expresar entonces lo que la persona que lo, lo que el speaker, ¿cierto? Lo que, digamos, la persona cree que es necesario. Yo considero que, digamos, es necesario que tú hagas esto, entonces uso el must. ¿Ok? Y bueno, de nuevo, acá tenemos el have to. Recordemos que es impersonal obligation. Basically, must is for subjective obligations, have to, for objective obligations. Y bueno, sus respectivas negaciones, ya les mencioné, don't have to, when there is no obligation, we are not required to do something, and mustn't, is especially, and specifically, use for prohibitions. ¿Ok? Prohibitions. Something that is prohibited is not allowed. Prohibiciones, y ese tipo de prohibiciones, recordemos que pueden ser tanto, digamos, objetivas, las puede tener un establecimiento, un lugar, como subjetivas. Yo mismo impongo esas prohibiciones, right? Porque considero, digamos, que no debe hacerse. Preguntas sobre el must y have to? No questions. Ok. Excellent. And we move to the last more. Ah, no. Veimos después este. Hey, sorry. El should, que este lo empezaron viendo con la otra profe, ¿cierto? And remember, we use should to give advice or talk about what is right to do. El should es básicamente debería, ¿cierto? Lo usamos más que todo para dar un consejo o una recomendación, ¿sí? De algo que es correcto hacer. Should. Y el shouldn't, que es la forma negativa, lo usamos ya para indicar algo, pues, que la persona no debe hacer porque lo va a afectar. ¿Cierto? Es perjudicial para esa persona, entonces usamos shouldn't. Bracing. And finally, the last model we studied, which is this one, would, que acabamos entonces de pasar. Remember, we use would to offer things to someone, to make invitations, right? De una manera muy cordial, ¿cierto? Ofrecemos, ofrecemos algo, algo, digamos, a una visita, algo a una persona, cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier comida, de una manera cordial y lo mismo. También sirve para hacer invitaciones. Recordemos que normalmente cuando lo usamos como modal va acompañado del verbo like, would you like, right? Te gustaría esto, te gustaría lo otro, te gustaría ir conmigo allí, te gustaría ir conmigo allá, para hacer una invitación, para ofrecer algo. Y tenemos para express desires or preference. También lo decíamos entonces y lo usamos para expresar algo que queramos, ¿cierto? Algo que anhelemos o una preferencia. I would like iced tea or I would like to travel around the world. And that's it. Estos son todos los modelos que vimos. So now we're going to do the practice. Bueno, yo tengo esta hojita por allí, excepto ya no lo vamos, vamos a empezar con esto y ahorita les mando el link de este, ¿ok? Ya les comparto o no a la pantalla. Ok. Bueno, antes de eso, ¿tiene de pronto alguna pregunta en cuanto a algún modal? Antes de pasar al ejercicio, yo espero que se me actualice el chat. Need to. What do you mean, Nidia? The modal need to or do you need something? Ah, ok, yeah, need to is the modal, right? But we haven't studied yet. No lo hemos estudiado aún. Primero estamos con estos. Ok. So, in this practice, we're going to complete the sentences using these models. Must, mustn't, don't have to, shouldn't, might, can't, can't, right? O sea, pues la mayoría que estudiamos. Entonces, vamos a completar las oraciones usando el modal case. So, number one, Rose and Ted be good players. They have won hundreds of cups. Esto va más separado. What do you think is the answer for this one? What do you think Rose and Ted? Rose and Ted must, don't have to, should, shouldn't? Must. The answer is must. Rose and Ted must, must be good players, right? Must be good players. They have won hundreds of cups. number two. You pay to use the library. It's free. It's free. What do you think? You don't have to. You don't have to. Muy bien. Francisco. Tú no tienes que pagar para usar la biblioteca. It's libre. You don't have to, It's not necessary, so we use don't have to. Number three. Jerry be working today. He works on Sundays. Sí? Este Sundays pertenece a este. Este sino acá. Jerry be working today. He works on Sundays. ¿Sí? He, oh, actually, yeah, he works on Sundays. He has to be working today. He works on Sundays. Jerry trabajando y el trabaja los domingos. What do you think? In this one is can be, okay? Jerry can be working today. He works on Sundays. Jerry no puede estar trabajando y el trabaja los domingos. Okay? Can't. Un momento. Elimino este para que vamos a hacer el otro. Listo. Number four. It says, You hear this story. It's very funny. You hear this story. It's very funny. Okay? You should hear this story. It's very funny. Tú deberías escuchar esta historia. Es muy divertida, muy bien. ya. ¿Alguna otra opción que crean que se puede también poner aquí? Or only should. ¿Sí? 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 You could write aunque no nos dan la opción de could pero podemos usar could y de hecho también podemos usar must. Okay? These three models are right for this sentence. Bueno. No vamos a hacer este. Ya se puede ser penado aquí. Vamos con este de acá. It says, You don't have to shoot. I hear you very well. No tienes que gritar. I hear you very well. I can't hear you very well. Muy bien. Yo puedo escucharte muy bien. ¿Te lo escribiste? Yo puedo escucharte muy bien. Number six. You look pretty tired. I think you go to bed early tonight. You look pretty tired. Tú te ves un poco cansado. I think you you should excelente. I think you should go to bed early. Yo creo que deberías irte a dormir temprano. Estoy dando un consejo. Number seven. Let me look. I be able to help you. I be able to help you is como yo ser capaz de ayudarte. So I I can't be able to help you. Are you sure? Okay, in this one is might. Okay. I might be able to help you. Yo podría ayudarte. I might be able to help you. Oh my gosh. Number eight. Children, you crawl the street and see if the lights are red. You must not or mustn't. Excellent, Francisco. So you mustn't crawl the street. We're talking about prohibition. ¿Cierto? Niños, ustedes no pueden cruzar la calle si el semáforo está en rojo. Number nine. You sit so near the TV. It's bad for your eyes. Tú sentarte muy cerca del televisor es malo para tus ojos. So you you shouldn't. Excellent, Francisco. You shouldn't. Negative, right? Porque es algo que no debería hacer. So you shouldn't sit so near the TV. Number ten. I'm sorry, but I give you a lift because my car is broken. I don't can't. What's the negation for that one? ¿Para la negación de can't? Muy bien, Francisco. Can't, right? I'm sorry, but I can't give you a lift because my car is broken. Eleven. You come to the party if you don't feel well. Tú venir a la fiesta si no te sientes bien. If yo don't feel well si no te sientes bien. So you don't have to excellent. You don't have to come to the party if you don't feel well. You don't have to have to do number 12. I don't know where Kelly is. I don't know where Kelly is. She be at her sister's house. Yo no sé dónde está Kelly y ella En la casa de su hermana She might Muy bien, Francisco She might be at her sister's house Ella podría estar en la casa de su hermana 13. You have passed all your tests You'll be very pleased with yourself Tú has pasado todos los exámenes Tú estás satisfecho contigo mismo What about this one? You want to play? You can Tú has pasado todos tus exámenes Tú estás satisfecho contigo mismo I think the correct one will be You should, right? You should be very pleased with yourself Tú debes estar satisfecho contigo 14 You smoke in your car Especially if there are children sitting in the back What do you think? Pay attention to the last sentence Especially if there are children sitting in the back You mustn't, excellent We are talking about prohibition, right? Tú no puedes fumar en el auto Especialmente si hay niños sentados atrás You mustn't Vamos con las últimas John doesn't need a calculator He does zooms in his head Doesn't need a calculator He does zooms in his head He can, excellent We are talking about an ability, right? John no necesita una calculadora Él puede hacer sumas en su cabeza Hablamos de una habilidad So, can Number 16 Passengers open the door when the train is moving Passengers mustn't, excellent Mustn't open the door Los pasajeros no deberían No nos deben abrir la puerta Cuando el tren se está moviendo 17 It rain today It's getting cloudy already It might rain today Muy bien, Francisco Might We are talking like a possibility Might It might rain today ¿Podría llover hoy? John se está colocando como nublado, right? And the last one I pay for the tickets Because I got them from Sound for free What do you think? I don't have to Excellent, Daniela I don't have to Pay for the ticket Because I got them from Sound for free Yo no tengo que pagar por los tiquetes Porque los conseguí Por Sound, libres, ¿cierto? O gratis, mejor And that's it Okay, guys Do you have any questions? Preguntas, dudas So, en los modales No questions? No questions? Okay Tomorrow we will do another exercise And that's it Okay, mañana vamos a terminar Con una última práctica para esto Y ya continuamos con el próximo tema Okay Perfect Okay, guys So, see you tomorrow Of course, I get it Igual con la práctica ya Sí See you tomorrow 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 Gracias por ver el video